El Centro Regional Universitario de San Mielito celebró el pasado martes 26 de junio la Semana de Gestor de Recursos Humanos. Fue en el Salón Portobelo del Hotel Panamá donde profesores, estudiantes, invitados pasamos un momento muy agradable con una excelente cena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.